Xiomara Castro de Zelaya, quien va adelante por casi 20 puntos de diferencia del señor Nasri Afura, actual alcalde de Tegucigalpa y candidato del partido de gobierno. Escuchamos las palabras de Xiomara Castro, quien saluda en este momento a todas las personas que están aquí. Es insuficiente el espacio en la sede del partido. Ganamos. Ganamos. 12, 12 años este pueblo en resistencia. Y estos 12 años no fueron en vano, porque hoy el pueblo se ha manifestado y ha hecho valer esa frase, solo el pueblo. Salva al pueblo. Gracias a la resistencia. Gracias a la alianza que hemos conformado con Salvador Narrala y el partido Salvador de Honduras. con Honduras, Gutiérrez, El Pino, con Honduras Humana, con Milton. Con los liberales en oposición. Con los liberales en oposición. Donde celebramos una fiesta cívica en nuestro país. Quiero también enviar, desde lo más profundo de mi corazón, un reconocimiento imperecedero a nuestros mártires, que ofrendaron su vida para que hoy el pueblo tuviera libertad, democracia y justicia. Dios, Dios tarda, pero no olvida. Y hoy el pueblo ha hecho justicia. Revertimos el autoritarismo y revertimos el continuismo. En toda esta campaña que hemos desarrollado, nunca hicimos un video o hicimos un mensaje ni de ataques ni mensajes donde se pudiera generar odio o división en nuestro pueblo. Soportamos, soportamos todo. Y el autor de la historia del pueblo hoy nos ha premiado con su apoyo. Vamos a formar un gobierno de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia. Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa, una democracia directa. Porque vamos a las consultas populares. Esas serán una norma para gobernar a través de los gobiernos locales, alcaldes, diputados, diputadas del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo. Nunca más, hondureñas y hondureños, nunca más se va a abusar del poder en este país. Porque a partir de este momento, el pueblo será el vigente eterno en Honduras. Vamos por una democracia directa. Vamos por una democracia participativa. Vamos a seguir teniendo cuestiones aquí del Congreso porque la sociedad frighteninga mucha Chicia San José. No hay mucha amistagía del Congreso.